Las plebes son bien alegres, están mis amiguitas, se la pasa en mi machín, con toda la plebada, siempre anda bien al tiro, y es gente de que confiar, se la pasa en la plazuela, y cállate la vaca, hablando con los muchachos, se echen un buen bailando, y cállate los chicos, porque te abogarás chingazos, cuando vengas pariente. ¡Suscríbete al canal!